¡Alelo! 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 ¡Ey! ¡Alelo! ¡Búscalo! 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 el canelito, a ver que encuentra lo logrando canelo puede ser encontró algo búscalo, búscalo ahí lo tiene, ahí lo tiene ya vamos a agarrarlo búscalo, búscalo 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 primera casería de canelo vamos a ver que hay que tenemos ahí un armadillo aquí en lo bajito ahí lo tiene, canelo cayó la carnita un armadillo gigante encontró canelo por aquí en el monte frito lo vamos a chingar mira queda brutal vamos a caminar por allá